Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Teresa Salazar, estamos en un programa más de periodismo independiente y de la revista Mi Delegación. En esta ocasión estamos aquí en lo que es el centro de Coyoacán, estamos haciendo un pequeño sondeo en este 7 de junio, donde están ahorita las votaciones y pues aquí vemos cómo están todas las personas, están disfrutando, están disfrutando pues de su día de votación, de su domingo y pues les voy a comentar.